¿Qué pasa si la ordenanza se publicó en el boletín oficial? El día de la mañana, gente del boletín oficial dice que ya está publicada, lo que hicimos nosotros, por eso manejamos con cautela, es que no vimos la ordenanza, si realmente es tal cual se hizo en su momento y es la que protege al pueblo de Santa Ana por los basurales externos del municipio. Creemos que es la misma, que es esa ordenanza y que es la que se publicó, o sea que estamos muy contentos, muy tranquilos en ese punto y confiamos, digamos, tanto en el Consejo Deliberante que nos apoyó y que nos acompañó y parece que el Intendente también revió su situación y también acompañó al pueblo. ¿A qué atribuyen esto de que se haya promulgado automáticamente? Atribuimos básicamente, primero y principal, que Santa Ana es un pueblo ecológico, o sea, no fue más que eso, es darse cuenta de dónde estaban queriendo poner un basural que no iba en las tierras que estábamos hablando o que se estaban tocando el tema, que hay familiares en el desaguadero, una lucha muy grande con la gente del desaguadero, los familiares que no quieren dejar su lugar, y después también está atribuido obviamente a la movilización pacífica de todo un pueblo, que fue Santa Ana levantado para decir no al basural o no a la basura de otro municipio, todo el paraje desaguadero con la misma idea, y últimamente todo lo que ustedes ya vieron, que es San Luis del Palmar, que también fue acompañándonos a nosotros por el mismo problema. ¡Gracias!